José Luis Maldonado nos habla en esta nueva entrega de la nueva película El Callejón de los Milagros, del director mexicano Guillermo del Toro. Y a continuación, en mi siguiente acto, podría adivinar algo de este caballero. ¿Quién? ¿Yo? Sí, usted. Puedo ver que usted es un gran fanático de la banda Joy Division. ¿Cómo supo? Recientemente se dieron a conocer las nominaciones para los premios de la Academia, los Oscars 2022. Y resultó muy emocionante para los mexicanos, o al menos para mí, que la película del director tapatío, Guillermo del Toro, recibió cuatro nominaciones. Nightmare Alley, Guillermo del Toro. Las cuales son a mejor vestuario, mejor diseño de producción, fotografía y por supuesto a mejor película. Bien, pues esta película se basa en un libro, en una novela de 1946, del mismo nombre, Nightmare Alley. Escrita por William Lindsay Graham. Que curiosamente, la película ya había tenido una adaptación en 1947. Bien, pues esta película justamente se desarrolla en los años cuarentas y es protagonizada por el actor Bradley Cooper, quien interpreta a Stan, un hombre aparentemente sin rumbo, o al menos no tenemos indicios si está escapando de algo, si está perdido o si está simplemente vagando. Pero por azares del destino, termina trabajando en un Freak Show, es decir, en algo así como una feria o un circo de fenómenos. Y esta primer parte de la película me recuerda mucho a la película Freaks. Y es más que obvio que Guillermo del Toro toma influencia de esta película, porque él es un gran fan de esa película. Pues Stan empieza a tener una relación con varias de las personas que laboran en este circo y empieza a tener una gran fascinación por el trabajo de los videntes que trabajan ahí. Así que hará lo posible por conseguir todos los secretos de los psíquicos para sus actos y así escapará de esta feria con Molly, su enamorada. Y esto ya da paso al segundo acto y al resto de la película, donde él se convierte en un psíquico aclamado, digamos que con cierto prestigio y cierta fama, pero ya no quiero platicarles más de esto para no hacerles un spoiler de la película y si no la han visto, que la vean y que la disfruten. Porque obviamente hay muchísimo más desarrollo y también muchos giros. Probablemente no estemos ante la mejor película del Guillermo del Toro, pero me atrevería a decir que sí de una de sus mejores películas, ya que yo no sentía tanta emoción al ver una de sus películas por primera vez como cuando vi El laberinto del fauno. Y como en la Cumbre Escarlata tenemos a un Guillermo del Toro muy arriesgado, tan arriesgado que incluso aquí deja ese tono de terror o fantástico que lo ha caracterizado alrededor de toda su carrera. Como conclusión les puedo decir que El Callejón de las Almas Perdidas es una gran experiencia cinematográfica en todo su esplendor. ¡Suscríbete al canal!